Hola, muy buenas a todos, aquí Manisa1989 y estamos en este nuevo vídeo de Call of Duty Atom Square Fire Estamos en el mapa de solar, en de lo por equipos Y estamos practicando ya por fin con la IMR, ya estamos practicando en plan serio Yo creo que ya he mejorado un poco, digamos, en cortas distancias, ¿no? Lo único que me cuesta un poco, ya lo veréis, que me matan bastante cuando se acercan Bye bye Y nada, aquí la tengo, ya sabéis que es un arma normal Y vamos a ver qué tal nos sale la partida Espero que bien Voy a ir por aquí Si me dejan ¡Ay! ¡Oh, madre mía! ¡Vaya! Vale, vamos por aquí A ver si pillamos al francotirador ese Pues no sé si sería ese, pero... Le hemos cazado No sé, parecía que había uno detrás mío, pero... Vale, fuera Vale, otro fuera A ver si aparece alguien por aquí Vale, humo Hola ¿Hay alguien? Es que hay mucho humo, ¿eh? Vale No sé, igual le han matado al del humo porque... Estoy aquí un poco... Un poco en tierra de nadie Pero claro, estoy intentando que no me maten ¡Oh! Vaya susto me ha dado Menos mal que mi compañero me ha salvado Se podría decir ¡Ay! Bueno, ya han venido a por mí... A toda leche A ver si le veo porque han dado por ahí A ver si asistencia Pues no Vale, fuera Sí, verdad que este arma hay que recargarle bastante Porque, bueno, aunque es a ráfagas Pues... ¿Veis? De cerca nada Intento no pierdes de cerca También por eso me estaba quedando un poco atrás, ¿no? Igual estabais pensando ¡Joder! Estaba quedando muy atrás Pero es que... Si no hago eso Vale Vale, otro fuera ¡Uy! Bueno Voy a estar aquí Bueno, 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 bueno ¡Qué suerte he tenido! Vale, a ver Vale De cerca sí es verdad Que igual es mejor no apuntar O sea, tirar tiros desde la cadera Porque... Pero claro, para eso Hay que practicar un poquillo Porque si no... Vale Vale, un UAV Vamos a ver si pillamos a alguien por aquí Aunque bueno Es muy difícil Hola Que se fuera Y aquí había uno campeando Y también Vale ¡Buh! Vamos a ver si pillamos a alguien ¡Madre mía! Vale Tenemos el drone ya Vamos a ir por aquí Que todavía no hemos ido Vale Asistencia Vaya Había por ahí uno saltando Y pensaba que estaba Aquí Pero no ¿Dónde está? Bueno Vendrán por aquí Vale ¡Buh! Bueno Ya tenemos el paladín Me está costando un poco Como ya veis Pero bueno La cosa es que vayan saliendo las cosas Y que salgan bien Vale ¿Dónde están? Vale Fuera ¡Bah! Y me mataron Bueno Pues voy a tirar el drone y el paladín Me voy a meter por aquí O en algún sitio donde No No pase mucha gente Igual por aquí Voy a echar aquí A un costado Pues voy a tirar el paladín primero Antes de que ganemos la partida Que siempre me pasa lo mismo Vamos a ver A cuántos pillamos A ver Por ahí No hay nadie Vaya No hay nadie por ahí Vaya Me están disparando Bueno Me he matado a mí mismo Pero bueno La cosa era matarles a ellos también Que han salido ahí justo Vaya ¡Uy! Pues estaba aquí Pensé que me había matado con el paladín Pero no Bueno Pues Victoria No me ha dado tiempo a sacar el drone Ni a sacar la Este ¡Bah! Me estaban salvando mis compañeros Menos mal Estaban con lanzamisiles ahí Tirando al paladín Este es compañero además Y bueno Un 17-4 Yo creo que ha estado bastante bien No quedó primero de la partida Pero también es verdad que Con esta arma Todavía estoy un poco verde Como os he dicho al principio Pero bueno Poco a poco Creo que Que voy mejorando Y creo que no ha sido una mala partida Ya veis que Que estoy desbloqueando cosas todavía Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y si dais like Comentáis o compartís Se agradece muchísimo Como ya sabéis Y sin nada más que decir Me despido ¡Hasta la próxima!